La banda sinaloense o tambora sinaloense es un tipo de ensamble musical tradicional y popular, el cual es culturalmente establecido a principios de los años 20 en el estado de Sinaloa, región occidental de México. Este ensamble se caracteriza por la presencia de instrumentos de viento de origen europeo estilo fanfarria, apoyadas con instrumentos de percusión como muchos otros ensambles de viento tradicionales en México. Interpreta un repertorio variado en formas musicales, en el que predominan zonas tradicionales, rancheras, corridos, polcas, valses, mazurcas y chotís. Todo ello adaptado a la sensibilidad de los habitantes de esta región mexicana. Sin embargo, desde un enfoque etnomusical más detallado, es detectable aún en la actualidad algunas bases rítmicas prehispánicas. La particular geografía del estado de Sinaloa, ubicado entre el mar y la sierra y con difícil acceso al resto de México, permitió que diversos ritmos de origen europeo se mantuvieran vigentes entre la población rural. El particular sonido de la banda sinaloense es muy similar al de las bandas de viento alemanas y francesas, en lo cual radica la diferencia en la ejecución musical de las bandas del centro norte de Sinaloa y al sur de ese estado. En la zona centro norte, el fraseo musical es más ligero y matizado, un estilo más fusionado. En el sur, el estilo tiene un fraseo muy marcado y un poco menos matizado en la ejecución, algo más influenciado por el estilo bávaro alemán, lo que hizo que diversos investigadores ubicaran su origen en estas regiones, sobre todo al considerar la intervención extranjera en el estado y de que Mazatlán, a principios de siglo, estaba habitado principalmente por inmigrantes alemanes. Sin embargo, la etnomusicóloga suiza Elena Simonet explica que las primeras bandas sinaloenses se formaron por gente que desertaba de las bandas militares y las municipales y se iba a vivir a los pueblos serranos, añadiendo así crédito a los fundadores sinaloenses. A pesar de todo, existe una concordancia histórica que sitúa la influencia musical con fechas anteriores al auge comercial alemán de Mazatlán, entre 1870 y 1890, pues no solo se trataría de la distribución de instrumentos por medio de la comercialización, sino que también era requerida una divulgación cultural que solo podía darse en una relación estrecha entre los individuos portadores de tales tradiciones y los pobladores de la región. Y esa circunstancia solo se dio en Mazatlán. La banda El Recodo de Cruz Mizarraga, de 1938, tenía una marcada influencia alemana en su estilo de ejecución, con su instrumentación que incluía instrumentos de cuerda, en contraste con la banda Los Tacuichamona, de 1888, la banda Los Cirolas, de Culiacán, de 1920, y la banda de Los Hermanos Rubio, de Mocorito, de 1929, cuya integración instrumental eran exclusivamente de instrumentos de aliento y percusión al estilo galo-ibérico de la fanfarria, así como también su ejecución. Bueno, pues vimos parte de la historia de los orígenes, sobre todo, de lo que es la banda y la tambora sinaloense, un género que para nuestro invitado ha sido importante pese a ser argentino y a muchos les llamará la atención. Y bueno, este género que es muy popular y además tiene una riqueza cultural bastante amplia, como ya lo veíamos, es ese mestizaje que se da entre los europeos que vienen a traer instrumentos musicales a nuestro país y la gente de la Sierra de Sinaloa. Y bueno, ya nos platicabas tú, Elo, cómo vienes de Sinaloa porque te gusta la banda y cuál ha sido tu experiencia con este género exactamente. ¿Cómo viste el movimiento en Sinaloa y qué te aporta a ti como músico? Es impresionante la banda, hay músicos buenisísimos, empiezan a tocar yo creo que desde los cinco años. Grandes familias de bandas, ¿sabes? Grandes familias. Lo más reconocido por allá, banda El Recodo y banda Arrollador El Limón. Muy buenas bandas, muy buena música. Y sí, me llamó la atención y me gustó mucho. Fue la primera vez que fui a una fiesta y me sentí de repente, ¡ah! Apareció la banda y empezaron a tocar y la alegría y la fiesta y lo estrendosa que suena la banda, la verdad que fue un... Primero me asusté, después dije ¡ah! ¡Qué bueno! Era lo que me gustaba, pero nunca lo había escuchado tan fuerte. No tan de cerca. No tan de cerca, entonces aprendí mucho en Culiacán, Sinaloa, mucho. No trabajé a lo mejor en bandas porque de repente salió un trabajo de otra cosa, tocando otro estilo, entonces tuve que ir para otro lado. Exacto. Entonces... Pero te sirvió como experiencia para enriquecerte, ¿no? Para ver los elementos y los juegos musicales que lleva este género. Sí, creo que en comparación es como Argentina. Si quieres ver el tango, tienes que ir a Buenos Aires. O sea, en otros lados sí lo ves, pero no como Buenos Aires. Entonces, Sinaloa, impresionante la banda. Además de la instrumentación, que ya veíamos también en la cápsula cómo es tan importante y de dónde viene de repente todos esos juegos de metales, ¿en qué te gusta fijarte de la banda? ¿En el ritmo? ¿En los arreglos? ¿En las letras? ¿Qué es lo que te atrapa de ahí? Más que todos los instrumentos de viento. Y por otro lado, el hecho de que sea un cantante, por teoría, versátil, entre comillas, porque canto de todo un poquito y a veces más orientado al pop, hace que la arrolladora Banda Limón me atrape mucho porque tiene muchas canciones que son baladas pasadas a banda. Entonces, yo creo que eso es lo que me ha llamado mucho la atención. Las canciones que tienen cierto parentesco con el pop, porque si las tocas con guitarra o con un piano, suenan a pop. Entonces, yo creo que eso fue la mezcla. Y creo que a eso voy, a mezclar el pop con la banda. Eso es lo que estás trabajando ahora. Creo que a eso apunto. Siempre y cuando esté acompañado con otro cantante mexicano, para que aportemos los dos cosas, ¿no? Porque también sería un poquito aburrido estar escuchando toda banda romántica y nada de baile. Y eso es lo que le aporta el mexicano, la alegría, la felicidad, la fiesta, que tal vez yo no lo tenga todavía. ¿Quién sabe? Hay que verlo. Hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo. En eso andamos, ¿sabes? En eso andamos. Pues vamos a escucharte, ¿no? Vamos a escuchar más. Va a ser un placer. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Pero un día miré y tendrás que conformarte con la nada atravesaré tu alma con mi espada mi espada de olvido, mi espada de olvido Te hundiré, como tú me estás hundiendo en el olvido, y en verano te vas a morir de frío, y en tu cumpleaños mi olvido será tu regalo. Te hundiré, como tú me estás hundiendo en el olvido, y en verano te vas a morir de frío, y en tu cumpleaños mi olvido será tu regalo. ¡Gracias por ver el video!